¡Despierten ya! ¡Es día de Pascua! Tiburón, bebé, turu turu, tiburón, bebé, turu turu, día de Pascua, turu turu, bebé. ¡Yay! Tiburón, mamá, turu turu, tiburón, mamá, turu turu, a pintar tu turu turu mamá. ¡Vamos! Tiburón, papá, turu turu, tiburón, papá, turu turu, a buscar tu turu 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 papá. ¡Encontraste todos los huevos! ¡Tiburón, abuela, turu turu, tiburón, abuela, turu turu, a rodar tu turu 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 abuela! ¡Gané! Tiburón, abuelo, turu turu, tiburón, abuelo, turu turu, a riquetas de Pascua turu 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 abuelo. ¡Es para ti! ¡Felices Pascua turu 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 turu! ¡Ven a divertirte! ¡Felices Pascuas turu turu turu! ¡Felices Pascuas turu turu turu! ¡Felices Pascuas turu turu turu! ¡Te deseamos un feliz día de Pascua! ¡Felices Pascua turu 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 ¡Ajá! ¡Hoy es Pascua! Parece que Tiburón Bebé quiere repartir huevos de Pascua. ¡Amigos! ¡Ayudemos a Tiburón Bebé a decorar los huevos! ¿Qué color escogemos? ¡Genial! ¡Usemos naranja! ¿Ahora qué formas le ponemos? ¡Pusiste burbujas redondas! ¡Gran trabajo, Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Los huevos se fueron volando! ¡Rápido! ¡Vamos a encontrarlos, amigos! ¡A buscar tu tururú turú! ¡Los huevos tururú turú! ¡Aquí están tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Encontraste los tres huevos naranjas con estampado de burbujas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué color usamos para los próximos huevos? ¿Morado? ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Esta vez usemos estampado de corazón! ¡Wow! ¡El huevo se ve adorable con estos corazones! ¡Oh! ¡Los huevos se fueron volando de nuevo! ¡Rápido, vamos a encontrarlos! A buscar tu tururú turú Los huevos tururú turú Aquí están tu tururú turú ¡Aquí están! ¡Genial! Encontraste los tres huevos morados con estampado de corazones ¡Buen trabajo, amigos! ¿Pintamos estos huevos de color verde? Amigos, dejemos esto en manos de tiburón bebé ¿Qué estampado dibujarás, tiburón bebé? ¡Wow! ¡El huevo verde ahora tiene rayas! ¿A dónde fueron los huevos esta vez? ¡Allá vamos! ¡A buscar tu tururú turú turú los huevos tururú turú ¡Aquí están tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tres huevos verdes con rayas! ¡Tres huevos verdes con rayas! ¡Uno, dos, tres! ¡Los encontramos todos! ¡Hemos llegado a nuestros últimos huevos! Después de decorar estos huevos ¡Finalmente podemos dárselos a nuestros amigos! ¡Oh! ¡Parece que tiburón bebé quiere usar tres colores diferentes esta vez! ¡Me pregunto cómo se verán los huevos! ¡Wow! ¡Estos huevos se ven como la familia tiburón! ¡Amarillo de tiburón bebé! ¡Rosa de tiburón mamá! ¡Y azul de tiburón papá! ¡Se ven justo como ellos! ¡Gran trabajo tiburón bebé! ¡Vamos a buscar los huevos de la familia tiburón! ¡A buscar tu tururú turú los huevos tururú turú! ¡Aquí están tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Huevo de tiburón bebé! ¡Huevo de tiburón mamá! ¡Huevo de tiburón papá! ¡Los encontramos todos! Ahora, ¿vamos a repartir nuestros adorables huevos? ¡Burbujas! ¡Dururú turú! ¡Corazones! ¡Dururú turú! ¡Rayas! ¡Dururú turú! ¡No son tan coloridos! ¡Has hecho a tus amigos muy felices, tiburón bebé! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Me pregunto qué transformación nos espera ahora! ¡Ya estoy emocionada! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Es Pascua, Durudú En busca de huevos, Durudú ¡Qué divertido, Durudú! ¡Vamos en busca de huevos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Huevo de flor! Aquí estoy, aquí estoy ¡Huevo de flor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Huevo de arcoiris! Aquí estoy, aquí estoy ¡Huevo de arcoiris! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Huevo de puntitos! Aquí estoy, aquí estoy ¡Huevo de puntitos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Huevo de rayitas! Aquí estoy, aquí estoy ¡Huevo de rayitas! Conejo de Pascua, Durudú En busca de huevos, Durudú ¡Qué divertido, Durudú! ¿El último dónde estará? ¡Yo lo encontraré! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, huevo de oro? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Huevo de oro! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Despierten ya! ¡Es día de Pascua! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡Día de Pascua, turudurú! ¡Bebé! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡A pintar, turudurú, turudurú! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡Tiburón bebé, turudurú! ¡A buscar tu turudurú, turudurú! ¡Papá! ¡Tiburón bebé, turudurú, turudurú! ¡Papá! ¡Napá! Más��á, turudurú! ¡Úloz suffers! ¡Tiburón bebé! Aunque hay cositas! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Manoden por el otro lado! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Arjita! Ceremos do algo de libertad! ¡Vamos! 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 ¡iver了! ¡Oh! odio! ¡Itá! ¡Vamos! ¡ Search! ¡Vamos! ¡Sumil, persecution! Dúeno! ¡Avjita! ¡Uha! ¡Vamos! ¡unken Etá en la switched! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jijí! ¡Hola amigos! Una conejita entró a mi habitación. ¡Oh! La conejita está llorando. ¿Qué sucedió? ¡Ayudemos a la conejita! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Wilow! ¡Salgamos a jugar! ¡No, Brooklyn! ¡Hace frío afuera! ¡Quedémonos en casa! ¡No, Willow! ¡No hace mucho frío! ¡Salgamos a jugar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Soy Willow! ¡Hola a todos! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Por favor! ¡Juguemos afuera! ¡Mmm! ¡Pero quiero jugar en mi habitación! ¡Oh! ¡Es una conejita! ¡Hola conejita! ¿Por qué estás llorando? ¡Brooklyn! ¡Wilow! ¡Quiero jugar con mis amigos! ¡Oh! ¡Puedes jugar con nosotras! ¡Brooklyn! ¡Wilow! ¡Realmente quiero conocer otros conejitos! ¿Otros conejitos? ¡Sí! No hay conejos en mi habitación. ¿Dónde podríamos encontrarlos? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Hagamos conejitos de guantes! ¡Conejitos de guantes! ¿Cómo? ¡Confío en mí! ¡Hai, pai, ping, fong! ¡Wilow! ¿Trajiste todos los materiales? ¡Claro! Traje muchos tipos de guantes. Traje los de mami, papi, mi hermano y los míos. ¡No se lo digan! ¡Es un secreto! ¡De acuerdo! ¡Ahora hagamos conejitos de guantes! Primero hagamos la cabeza del conejito. Dobla al pulgar el dedo mayor y el dedo meñique sobre la palma. Y enrolla la muñeca. ¡Ya está! Y le colocamos los ojos y la nariz. ¡Listo el rostro del conejito! ¡Guau! ¡Parece un conejito real! Ahora hagamos el cuerpo del conejito. Dobla el pulgar y el dedo meñique. Enrolla la muñeca. ¡Así de fácil! Y luego conectamos el rostro con el cuerpo, ¿verdad? ¡Así es! Pónganse los guantes y conecten la cabeza. ¡Guau! ¡Hicimos conejitos de guantes! Mira, decoré diferente a cada uno de ellos. Y si muevo mis dedos, el conejito se mueve. ¡Hola! ¡Soy un conejito gris! ¡Vaya! ¡El conejito realmente se mueve! ¡Es pan comido! ¡Ya están listos los conejitos de guantes! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Crearon amigos para mí! ¡Bueno, Brooklyn! ¡Muchísimas gracias! ¡Es un gusto conocerlos! ¡Salgamos a jugar! ¡De acuerdo! ¡Muchísimas gracias! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Hay muchos conejitos! ¡Son muy bonitos! ¡Ay, no! ¡Es un oso! ¡Por favor, hagan amigos para mí también! ¿Cómo hacer conejitos de guantes? Los repasamos. Primero, doblen el pulgar, el dedo mayor y el dedo meñique. Enrollen la muñeca. Coloquen los ojos y la nariz. Doblen el pulgar y el dedo meñique sobre la palma. ¡Conectenlos así! ¿Y el conejito se moverá? Si quieren hacer un oso, doblen las orejas. ¡Oh, oso! ¡Me encanta! Amigos, ahora pueden hacer conejitos de guantes, ¿verdad? ¡Claro! ¡Willow, Brooklyn! ¿Han visto los guantes de mami? Estoy segura de que los puse aquí. ¡Oh, tenemos que escondernos, Brooklyn! ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Ping Fong Play Fong! ¡Adiós! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!